Y vengase, vengase, vengase a la pista esta noche, es de baile, eso Ahí está el saludo a la gente de Guatemala, esa gente chilanga, bienvenidos Y ahora señor taxista, hombre déjame por favor Oye señor taxista, ¿por qué me va a llevar? Yo voy para el Boyapango, diga cuánto va a cobrar Oye señor taxista, ¿por qué me va a llevar? Yo voy para el Boyapango, diga cuánto va a cobrar A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo Más rocks Cr República town A peso el hoyo, 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 a peso el hoyo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran rojo Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran rojo Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Un rellego y bebe Ya lo saben señores, viernes, sábado y domingo Son de parranda compadre Todo el mundo me bebecito Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar No hay ninguna vida tranquila Acabando con el tequila Necesito vino, vecino mío Voy a beberme el mar y el río Ya ganado, ya ganado para la cruda el pino helado Y ha ganado, ya ganado para la cruda el pino helado Y eso compadre, esto es el pesquite ¡Esole! 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 Y que salí a la calle Y me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces le contestó Vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche Acunte copa Y la fui levantando en el día Acunte copa Y la fui dejando borrachita Acunte copa Y la fui levantando en la noche Acunte copa Y la fui levantando en la noche Acunte copa Y la fui levantando en el día Acunte copa Y la fui dejando borrachita Acunte copa Y la fui levantando en la noche Acunte copa Y ahí está el salopo ¡Echo al zorrito esta noche! ¡Eso! ¡Échale doggie! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candelar ¡Fuego y candelar! ¡Fuego y candelar! ¡Fuego y candelar! ¡Fuego y candelar! ¡Grita mi negra! ¡Fuego y candelar! ¡Yayay! Y ahí está el saludo para la gente que está en la barra ¡Bienvenidos! ¡Eso pasito! ¡Le rebústale! ¡Esa gente que viene llegando! ¡Estamos de parranda! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esto es el mezquite compadre! ¡Ey, ey, ey! ¡Y recuerda que tenemos la cocina abierta! ¡Eso! Mi morena tiene un fuego en la cintura cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero se caliente la baila arrebatada ¡Y ahí está el saludo para la gente de Centroamérica! ¡Fuego y candelar! ¡Fuego y candelar! ¡Que me estoy quemando! ¡Fuego y candelar! ¡Oye! ¡Que me estoy quemando! ¡Grita mi negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Lento, lento, 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 l Ahí está el saludo para la gente de la costa, bienvenidos Para esa gente de Michoacán Eso Y ese nace el Nancy Esa cumbia, esa cumbia Gózala Ahí está el saludo para la gente de Guajata, Michoacán Gózala A ver el rote Chiquitita Y esa vuelta que no se ve Gózala Mi gente de Michoacán Esa racita bonita Gózala Esta es su orquesta San Vicente para todo el Salvador Ha inventado la gente La computadora La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Me buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Encantadora Computa, computa, computadora Si encuentras una maca en buena hora Y ahí está el saludo para la gente que viene llegando Bienvenidos Recuerden que el próximo 30 de agosto Banda San Miguel compadre Eso Puro sabor El sabor Del Salvador Ha inventado la gente La computadora La CDs La roba La 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!